Hola mi nombre es Aru. Y quiero contarles cómo es un día miércoles en mi trabajo, día de descuento para jubilados en... Primero está aquel jubilado que viene a comprar y amablemente te pregunta. Hola hijito. Hoy. ¿Hay descuento para jubilados? Y detrás de él hay un cartel gigante que lo confirma. Y yo por dentro le contesto, si viejo y la reputísima madre que te parió, no ves el cartel que tenés atrás. Pero yo obvio no le contesto eso. Después está aquel jubilado que se la pasa yendo y viniendo a cada rato preguntando el precio de los productos, ya que no ve una mierda y tiene miedo que lo caguen. Después viene el jubilado que cuando está en la caja te dice, em. ¿Hoy hay algún descuento? Y yo otra vez por dentro mío pienso, pero la reputísima madre que los parió, si este viejo de mierda viene todos los miércoles, porque calajo sigue preguntando si hay descuento. ¿Me está cargando? ¿O cree que soy pelotudo? Más pelotudo es el que cada vez que viene me pregunta lo mismo. Después aparece aquel jubilado, que mientras le estoy cobrando, me empieza a contar la historia de su vida y todo lo que le pasó durante sus 65 años, atrasándome toda la fila, y la gente puteándome porque piensa que yo estoy hablando, pero es el jubilado que me está contando todas sus desgracias pensando que me va a dar lástima y así le voy a hacer más descuento. Pero para colmar la paciencia, siempre hay uno que desde la fila no puede esperar más y empieza a romper las pelotas para que les cobren más rápido. ¿Qué se piensan estos viejitos amorosos? ¿Cómo no voy a tardar en cobrarles si vienen a cada rato a preguntarme, si hay descuento? ¿Cuánto cuesta este producto? ¿Dónde se hace la fila? ¿Hay descuento? ¿Hay descuento? ¿Hay descuento? ¿Hay descuento? ¿Y encima, te tenés que comer que venga la supervisora, y te pregunte por qué no llamás a la gente y por qué demoras tanto? Uno por dentro se va inflando de paciencia y le contesta con la mejor cara y amabilidad. Gracias. Por su compra. Después aparece aquel que no parece jubilado porque está recontraoperado, y que cuando, vos le cortas la cuenta, él te pregunta si le hiciste el descuento. Y yo por dentro mío digo le digo. Pero la reputísima madre que te remilparió. Si vos no me decís que sos jubilado como carajo quieres que me dé cuenta, y ahí te tenés que armar de valentía y llamar a la supervisora para explicarle que este viejo de mierda no te dijo que era un viejo de mierda y vos no le hiciste el descuento. A todo eso se suma también la gente que es apoderada de una pensión y te hace las mismas cosas que los jubilados, y a veces cosas peores. Pero yo me pregunto. ¿No sería más fácil bajar los precios de los productos? ¿Y así evitar todo este tipo de maltrato? Que tanta promoción y tanta promoción, más allá de todo, después de que se terminó el día, y el descuento terminó, uno mismo entra en razón y entiende a toda esta gente. Pero. ¿Enseguida me viene a la mente que el descuento se vuelve a hacer la semana que viene y entra en pánico de nuevo? Nooooooo pero bueno. Todos vamos a llegar a esa edad en la cual ya vamos a saberlas todas, y vamos a hacerles lo mismo, por eso se merecen respeto y así uno logra calmar un poco su ira, eso sí. Hay que tener mucha paciencia para ser cajero. Otros en nuestros lugares no soportarían tanto maltrato. Bueno este fue mi relato de cómo se trabaja un día miércoles en disco, les mando un saludo a todos los chicos de la sucursal 152 Ramos Mejía y un especial saludo a mi amiga Marisa. Me despido, soy Aou. Y volveré con más historias pronto. Ah. Me olvidaba. Aguanten las espice. Besos.